Resumen audiolibro ¿Quién se ha llevado mi queso? por el Dr. Spencer Johnson. Una manera asombrosa de lidiar con el cambio en su trabajo y en su vida. Hola, soy Tony Suárez. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a like y dale a la campanilla de notificaciones para que te avise de cuando cuelgue más audiolibros o audioresúmenes. Comenzamos. Sinopsis. Revelando la sabiduría empresarial a través de una parábola moderna. Who moved my cheese? ¿Quién se ha llevado mi queso? de 1998 ofrece valiosas lecciones sobre cómo gestionar mejor el cambio en tu vida. Ya sea que estés luchando en medio de una recesión comercial o tratando de encontrar una manera elegante de manejar una relación difícil. Este libro te brinda las herramientas para comprender mejor la naturaleza humana y ver el cambio como una fuerza positiva. Nota sobre el autor. El Dr. Spencer Johnson es un médico y psicólogo estadounidense. Su obra, Who moved my cheese?, que se llamó mi queso, estuvo en el New York Times durante casi cinco años. Introducción. No tengas miedo al cambio. Disfruta de las aventuras de la vida. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Las parábolas, como la anterior de la Biblia, son atemporales. Ofrecen lecciones de vida conmovedoras, que nos muestran cómo enfrentar mejor los desafíos, tanto grandes como pequeños. Mientras, ¿quién se ha llevado mi queso? no es una palabra antigua, su mensaje no es menos pertinente. Aprender a superar el miedo, manejar los cambios importantes de la vida con gracia y encontrar un camino para realizar tu sueño, estos son problemas con los que cada persona lucha en la vida. En esta historia, cuatro personajes viven en un laberinto, dos ratones llamados Sniff y Scary y dos personitas llamadas Hem y Ho. Mientras recorren el laberinto en busca de queso, queda claro que su viaje no es sólo para encontrar comida, es una búsqueda para comprender mejor la naturaleza humana. En estos capítulos aprenderás cómo prepararte mejor para un cambio importante en la vida, por qué pensar como un ratón, entre comillas simple, puede ayudarte a alcanzar tus metas y cómo visualizar tus objetivos para mejorar tus posibilidades de alcanzarlos. Capítulo 1. Tu queso o éxito en la vida puede estar paralizándote. Los dos ratones Sniff y Scary no piensan demasiado en las cosas, en cambio pasan el tiempo corriendo por los pasillos de su laberinto en busca de queso. Esta forma aparente, entre comillas sin cerebro, en la que estos dos ratones se dispusieron a lograr su objetivo, es instructiva y a menudo es el método más efectivo para alcanzar tus propios objetivos. De hecho, actuar sin pensar demasiado puede ahorrarte tiempo y energía. Si no hay queso al final de un camino, por ejemplo, Sniff y Scary simplemente dan la vuelta y corren por otro camino, sin perder el tiempo enfadados o frustrados. Hem y Ho también buscaban queso en el laberinto, pero no porque tuvieran hambre, más bien pensaron que encontrar queso los haría sentir felices y exitosos. Con sus cerebros más, entre comillas, complejos, Hem y Ho idearon estrategias para encontrar queso, memorizando los rincones oscuros y los callejones sin salida del laberinto. Sin embargo, con toda esta planificación, a menudo se confundían y a veces se perdían. Y cada vez que la pareja llegaba con las manos vacías, se deprimían y se preguntaban si la felicidad sería alguna vez alcanzable. En la vida real, también tendemos a complicar demasiado las cosas. No solo pensamos demasiado en los problemas o eventos, sino que también nos apegamos demasiado al status quo. Finalmente, Hem y Ho encontraron una gran reserva de queso importado de lujo en un pasillo, en la estación del queso. Todos los días se aseguraban de levantarse temprano y visitar la estación para tomar un refrigerio. Sin embargo, la vida de la pareja gradualmente comenzó a girar en torno a la fiesta en Cheese Station. Se sentían como en casa allí y estaban muy orgullosos de ella, pero también comenzaron a darla por sentado. Al igual que Hem y Ho, cuando encontramos el éxito o nuestro queso, entre comillas, rápidamente podemos volvernos dependientes de él. Tanto que nuestra vida gira solo en torno a nuestro queso. Capítulo 2. Las buenas situaciones nunca duran para siempre, así que prepárate. Así que Hem y Ho se despertaron una mañana y se sorprendieron al darse cuenta de que no tenían queso. De hecho, el cambio siempre sucede, tarde o temprano. Ser consciente de esto puede ayudarte a vigilar más de cerca tu situación actual, para anticipar mejor el cambio que se avecina. Sniff y Scary, por el contrario, nunca dieron por sentado el alijo y se aseguraron de estar atentos a cualquier cambio en el suministro. En consecuencia, los dos ratones notaron que la cantidad de queso disminuía lenta pero constantemente. Si esperas que las cosas sigan igual, puedes pasar por alto las señales de que las cosas están cambiando. Hem y Ho estaban tan emocionados con el queso que no notaron que el alijo se reducía ni siquiera cuando el queso comenzó a enmovilizarse. A veces, las cosas que creemos sobre nosotros mismos hacen que sea más difícil aceptar el cambio. Si sientes que mereces el éxito, la buena salud o un suministro interminable de queso, cualquier cosa que te quite de estas cosas, lo sentirás como algo injusto. Tanto que incluso podrías negar el hecho de que se te está produciendo un cambio. Hem y Ho sintieron en el fondo que Cheese Station era una recompensa por su arduo trabajo. Después de todo, habían pasado mucho tiempo buscándolo. Entonces, cuando el alijo finalmente desapareció, simplemente no pudieron aceptar la realidad. Nunca querrás encontrarte en esta posición. En cambio, mantén los ojos abiertos para detectar signos de cambio en tu vida y adéptate lo antes posible. Cuando antes lo hagas, antes encontrarás tu nuevo camino. Una vez que Sniff y Scary se dieron cuenta de que la estación de queso estaba casi sin queso, siguieron adelante sin preocuparse demasiado por ello. Y afortunadamente encontraron un gran alijo en otra estación, Cheese Station Norte. Hem y Ho no tuvieron tanta suerte. Incapaces de hacer frente, la pareja siguió regresando a la estación vacía, cada vez más hambrienta, deprimida y débil. Toma la lección de estas dos pequeñas personas. Cuanto menos titubees y cuanto antes te adaptas al cambio, mejor estarás. Capítulo 3. Visualizar tus objetivos te ayuda a superar el miedo que te impide afrontar el cambio. ¿Por qué a tantos de nosotros como Hem y Ho nos sorprenden los grandes cambios? El miedo es lo que hace que enfrentar el cambio sea tan difícil. Después de todo, el cambio requiere que te enfrentes a una nueva situación. Te enfrentes a un nuevo conjunto de reglas. Esto puede ser tanto desorientador como frustrante, por lo que es natural tener miedo al cambio. Por ejemplo, una vez que se enfrentaron a la estación de queso vacía, Hem y Ho tuvieron que aventurarse nuevamente en el laberinto para encontrar comida. Les preocupaba perderse o encontrarse en un callejón sin salida. Pero recuerda esto, mientras tengas miedo de salir de tu zona de confort, las cosas nunca mejorarán. Imagina que tu pareja te ha dejado o que una lesión te impide practicar tu deporte favorito. La pérdida que sientes de amor, de movimiento, puede ser devastadora. Sin embargo, no podrás recuperarte hasta que te encuentres en nueva forma o una nueva forma de llenar tu vida con cosas que te brinden alegría nuevamente. Esto significa que necesariamente tienes que buscar algo nuevo. Aunque Hem y Ho tenían hambre, todavía tenían demasiado miedo para explorar nuevos caminos en el laberinto. En cambio, derribaron las paredes de Cheese Station para ver si había algo para comer detrás de ellas. Pero todo en vano. Ho finalmente descubrió una buena manera de lidiar con su miedo. Se visualizó a sí mismo sentado sobre una enorme cuña de su queso favorito. El Brie francés de corteza blanda. De hecho, visualizar tu objetivo con detalles vívidos aumentará tu deseo de alcanzarlo. Entonces, si te encuentras atascado o no puedes dominar tu miedo, visualiza tu objetivo. Eso avivará tu deseo y te dará la energía para seguir adelante. Capítulo 4 Atrévete a moverte en una nueva dirección y las cosas mejorarán. Después de visualizar su objetivo, Ho pasó a buscar queso nuevamente. Pero Hem se negó a ceder. Se quedó en la estación de queso vacía, enojado y demacrado. Lo que es más importante, estaba demasiado asustado para salir a buscar queso. Al mismo tiempo, la experiencia de Ho mejoró dramáticamente. Cuando te mueves en una nueva dirección, aprendes a aceptar mejor el cambio. Si logras conquistar tus miedos solo una vez, la próxima vez que te enfrentes a un cambio, tendrás la confianza para seguir adelante. Nunca más el miedo te paralizará como antes. Ho encontró el coraje para seguir adelante, a pesar de que estaba solo y todavía asustado cuando comenzó su viaje. Pero a poco a poco fue ganando confianza. Aunque se encontró con unos pocos trozos de queso desde al principio, todavía estaba orgulloso de sí mismo por haber llegado tan lejos. La vida se sentía mejor ahora, ya que no estaba dominado por sus miedos. Aprendimos una lección importante. Ese miedo que dejas que se acumule en tu mente, antes de moverte, en una nueva dirección, suele ser mucho más intenso de lo que realmente merece esta nueva situación. Y una vez que comiences a moverte, es probable que las cosas mejoren. Claro, a veces una nueva situación puede terminar siendo, o terminar, entre comillas, sin queso. Pero no te preocupes, siempre hay queso nuevo para encontrar. Su nuevo queso podría ser un nuevo amigo, un nuevo trabajo, o incluso una nueva forma de manejar conflictos o hacer negocios. Todo lo que necesitas hacer es salir de tu zona de confort y comenzar la búsqueda. Gradualmente, Ho comenzó a recuperar toda su fuerza y confianza. Lleno de anticipación, buscó en el laberinto hasta que encontró Cheese Station Norte. Y toneladas de queso, en el lugar donde Sniff y Scary habían estado todo el tiempo. Capítulo 5. Usa las lecciones que aprendiste de esta parábola, entre comillas, cursi, para alcanzar tus propias metas. Entonces, ¿cómo puedes aplicar las lecciones de esta parábola en beneficio de tu negocio o incluso de tu vida? Considera contarle a tu equipo la historia de Hem, How, Sniff y Scary. Pueden comenzar a pensar más probablemente sobre el cambio y los beneficios potenciales que pueden traer a una organización. También puedes aprender a información valiosa preguntando a tus empleados con qué personaje se identifica. Por ejemplo, las personas que sienten la afinidad por los ratones de Sniff y Scary podrían convertirse en los agentes de cambio que tu organización necesita. Las personas que son Sniffs son grandes observadores, notan los cambios más pequeños, lo que les permite predecir cambios posteriores más grandes en un mercado. Los Sniffs también pueden descubrir nuevos productos y ángulos competitivos o actualizar la visión corporativa de una empresa. A las personas que son, entre comillas, apresuradas, por otro lado, les gusta hacer las cosas. Se debe alentar a estos empleados a tomar medidas basadas en una nueva visión corporativa. Sin embargo, los dobladillos, entre comillas, de su organización o de tu organización a menudo se sienten inseguros en tiempos de cambio. Esto puede representar un problema, especialmente si no pueden encontrar el coraje para convertirse en host. Tendrán que trabajar duro para demostrar las formas en que el cambio puede beneficiarlos. La experiencia de las personas pequeñas y los ratones puede enseñar a tu equipo a estar atento a nuevas oportunidades. Solo considera cómo termina nuestra parábola. Aunque había mucho queso en Cheese Station Norte, Howe, habiendo aprendido la lección, seguía explorando el laberinto en busca de otros escondites. De hecho, lo que funciona hoy no necesariamente funcionará mañana. A medida que cambia el entorno, tu negocio también debe cambiar o se quedará atrás. Así que recuerda, incluso cuando las cosas se ven bien, hay que estar atento a nuevas y emocionantes oportunidades. Resumen final, si hay algo que sabemos sobre la vida, es que el cambio es inevitable. Entonces, ¿cómo manejas el cambio? Para no solo sobrellevar, sino prosperar en un entorno cambiante, deberás desarrollar el tipo de actitud y mentalidad que hace que la atención al cambio sea menos aterradora y más gratificante. Hasta aquí el audiolibro resumen, ¿Quién se ha llevado mi queso? Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale al like y dale a la compañía. La verdad que si le das el like, esto me ayudará más, me ayuda y me anima a que cuelgue más audiolibros y más audioresúmenes. Y comparte, comparte porque el conocimiento tiene que estar ahí para todo el mundo y así aumentamos la conciencia de este universo en el que vivimos. ¡Que tengas un día maravilloso!